¡Suscríbete al canal! Con manos libres, tiene Bluetooth 4.0, puedes responder llamadas, puedes escuchar música ya que tiene una bocina, tiene un vibrador el cual te va a avisar si te están llamando o no. Es compatible con cualquier versión de Android, con la que sea va a funcionar. También es compatible con cualquier iPhone, Windows Phone y tiene una batería interna de 200mAh. Ok, tenemos nosotros en exhibición tres colores distintos. Este es el color blanco, este es el color rosa y este es el color negro. Ok, saquemos el color blanco. Cada caja viene con su cargador. El cargador va a abrazar el reloj. Y va conectado a cualquier toma de corriente USB. Aquí viene el reloj. Incluye sus manuales. Ok, bueno, saquemos el reloj de la caja. Aquí está el reloj. Viene con una miquita protectora, ustedes se la pueden quitar o no. Aquí es donde se va a conectar el cable. Ustedes lo ponen aquí así. Verifican que las patitas queden con el reloj. Ahí las patitas se encajaron. Y ya lo conectan a cualquier USB y se carga el reloj. Es recomendable que cuando les llegue el reloj, ustedes lo pongan a cargar mínimo dos horas. Como va a ser la primera carga, es muy importante que lo hagan así. Aquí adentro, esto es goma. Es una goma muy suave en ambos lados. Aquí viene el speaker, o sea, el altavoz. Y aquí está el micrófono por donde nosotros vamos a hablar. Ok, ahora veamos el funcionamiento de este reloj inteligente. Antes de empezar con el tutorial, les voy a mostrar los colores. La pantalla de este es negra. Este es rosa. Por dentro viene un rosa un poco más claro. Igual con goma suave. Es un diseño muy elegante. También tenemos la versión totalmente negra. Igual con gomitas negras por dentro. Y bueno, estas son las tres versiones que tenemos. Negro, rosa y blanco. Ok, ahora sí pasemos a cómo configurar estos relojes inteligentes. Ok, la primera vez es muy importante que sigan estos pasos. Ustedes van a ver aquí que tenemos dos botones. Como pueden ver aquí, uno, dos botones. Ustedes van a presionar el botón de abajo durante seis o siete segundos. Y los soltamos. Como pueden ver, dice Powering. Significa que ahorita el Bluetooth se activó para que lo busquemos desde nuestro smartphone. Bajamos. Nos vamos a las configuraciones de Bluetooth. Y buscamos. Buscamos. Como pueden ver, aquí tenemos el Smart Browsolet. Lo seleccionamos. Y listo. Va a sonar. Y se va a meter a esta pantalla. Ok, ahorita ya está conectado por medio de Bluetooth. Podemos bajar o subir el volumen. Ok. Podemos reproducir música o videos. Vamos a reproducir un video. Y el audio del video se va a reproducir en el reloj. Inteligente. Como pueden escuchar. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Se está reproduciendo desde el reloj inteligente. Esto no solo funciona con videos de YouTube. También funciona con música. También funciona con las llamadas. Ok. Ahorita voy a enseñar cómo funciona con las llamadas. Ahorita que ya está configurado. Vamos a ocupar ahora el botón de arriba. Lo presionamos. Como pueden ver. Aquí tiene el podómetro. El reloj. Aquí lo pueden configurar. Los contactos se sincronizan con el reloj. Notificaciones. Todas las notificaciones que vengan del celular. Nos van a aparecer en el reloj. Cámara. Podemos cambiar el lenguaje. Y regresa a la pantalla donde está la hora. Ok. Nosotros debemos descargar una aplicación. Que está en el Play Store. Ok. Busquemos la aplicación. Ustedes van a buscar la aplicación en el Play Store. Le dan en el buscador SmartWatch. Una vez que escribieron eso. Le dan en Buscar. Le dan en Ver Más. Bajan. Y este que tiene un reloj rojo. Lo seleccionan. Y lo instalan. Le dan en Aceptar. Esperamos que se instale. Y volvemos. Ok. Ahorita ya se está instalando. Ustedes pueden contestar las llamadas desde aquí mismo. Ahorita les enseño como recibir las llamadas. Abren la aplicación. Le dan Go to Configure. Ok. Ustedes al abrir la aplicación van a ver este menú. Pueden configurar si quieren que les aparezcan los SMS o las llamadas en la pantalla. Ustedes lo activan. Dicen que sí. Y es importante que configuren esto. Ya que esto va a ser lo que va a medir sus calorías. Aquí en Step Left. Ustedes van a configurar más o menos a cuántos centímetros dan cada paso. Por ejemplo, un paso aquí y el otro acá. Está como a un gantú entre 15 y 20 centímetros. Ustedes miden en cuántos centímetros dan el paso. Aquí ya está configurado a 20. Le damos Aceptar. Y en Body Weight. Ustedes van a configurar su peso. Por ejemplo, yo peso 71 kilos. Y le doy Aceptar. Ok. Ahora se van a la aplicación en la parte de podómetro. Les dice cuántos pasos han dado, cuántos kilómetros han recorrido y cuántas calorías han quemado. Ok. Ahora veamos a la opción de llamadas. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es llamar al dispositivo móvil y les va a aparecer aquí. Ok. Voy a llamar. Ok. Ahora voy a llamar desde mi celular a ese celular. Ok. Entonces le doy en la llamada. Ahorita ya estoy llamando. Esperamos a que entre la llamada al celular. La llamada. Como pueden ver, aquí aparece en el celular. Y en el reloj. Ustedes para contestar apretan cualquier botón. Y listo. Ahorita ya contestó. Como pueden ver. Estoy llamando. Ustedes pueden hablar. Pueden hablar. Y se escucha así. Aquí. Entonces esto tiene speaker. Y también tiene un micrófono para que hagan la llamada. Sin que tengan que sacar un celular. Ok. Ahora voy a colgar. Ustedes pueden hacer las llamadas. Sin sacar su celular. Nada más presionan cualquier botón. Y listo. Se va a contestar la llamada. Y bueno. Esto fue todo con el reloj inteligente. Manos libres. Bluetooth. Modelo. XC09 para celular. Es compatible con cualquier celular Android o iOS. Muchas gracias. Y esperamos su compra en ByShop.